En esta materia vamos a estar trabajando aspectos, cuáles son los puntos de contacto que tiene el interiorismo con el universo textil. En estos puntos se van a abrir espacios conceptuales, funcionales, estilísticos. Vamos a contar también con invitados que van a trabajar alrededor de prácticas básicas sobre desarrollo de tejidos y diferentes estampados e intervenciones que sean funcionales a la materialidad que son requeridas para este tipo de actividad. ¡Gracias!